Delincuentes balearon la fachada de un domicilio y al escapar en un vehículo chocaron contra otro tripulado por una familia y lo volcaron, por lo que una mujer y un niño resultaron lesionados. Los hechos ocurrieron este martes, alrededor de las 9 de la mañana, tras de lo cual los sujetos escaparon pie a tierra y no fueron detenidos. Los delincuentes llegaron a la séptima privada Villa de los Dolores en el fraccionamiento Villas de Guadalupe y abrieron fuego en contra de la fachada de una casa, provocando daños en la fachada. Tras lo anterior, escaparon en una unidad de motor a toda velocidad, pero sobre la calle Villa de Nuestra Señora de la Asunción colisionaron contra el vehículo tripulado por la familia y el cual terminó volcado sobre su toldo. Luego del accidente, los delincuentes descendieron de su vehículo y escaparon corriendo, dejando dentro de éste el armamento que llevaban consigo. Al lugar donde la vivienda fue baleada y al sitio del choque acudieron oficiales de las policías municipal y estatal, que resguardaron ambos escenarios. Para médicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y de la Policía Estatal Preventiva se movilizaron al lugar del accidente para auxiliar a una mujer adulta y a un niño de aproximadamente siete años de edad, que resultó con raspones en la cara. Finalmente, a los dos puntos mencionados también acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las diligencias correspondientes y asegurar toda la evidencia.